¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Porterlogía, a un nuevo día de partidos. Y bueno, como saben, ya llevo tiempo entrenando unas semanas, aunque sea este partido, bueno, es de mi equipo del Club España, que es la Real Sociedad, el día de partido anterior, que me equivoqué de archivo, me matan familia. Subí el video que no tenía el comentario, que es esto que yo hablo sobre el video. Pero, puf, les pido una disculpa, porque además es un muy buen día de partidos. Si no lo han visto, váyanlo a ver, pero bueno, no está comentado. Pero bueno, creo que poco a poco voy regresando a mi nivel y la verdad es que cada vez me siento más cómodo en la cancha. Como verán, digo, ahí tengo mi pancita, pero ya estoy regresando a correr. Chance, Chance corro en maratón, familia, les voy avisando. Vale la pena decir que, bueno, mi cámara, normalmente grabo con el iPhone, con mi teléfono, pero ya se me echó a perder hace como tres semanas, bueno, hace como dos meses, ya la cámara no me funciona. Ahí no me dejó poner la cámara de .5 y por eso se ve como más cortado. Les pido una disculpa, pero decirles que es el último día de partidos porque ya conseguí otro, otra camarita. Y también voy a empezar a grabar mis partidos a partir de los que siguen, porque este es el último antes de que me consiguiera los micrófonos, con unos micrófonos. Creo que va a estar súper interesante, ya les enseñaré. De hecho, la semana pasada fui a jugar con mis micrófonos, pero no llegó la gente, no llegó el otro equipo. Y bueno, total, comencemos. Primero que nada decirles, por favor, que si eres nuevo en el canal, suscríbete. Aquí hacemos contenido para porteros. Y bueno, si eres delantero, te puede venir bien. Empezamos el partido. La verdad es que este equipo parecía que juega bien. Era tempranito, era 8 de la mañana. Ahí traía unos buenos H.Soccer que saben que pueden conseguir en H.Soccer.mx con código desconto de porterología. Familia, así que por favor, dense grasa. Esa primera jugada es una lástima que no sé porque es una buena atajada contra un amigo con el que tengo clase en una hora, curiosamente. Con Javier, le pega de volea del lado derecho, me lanzo simplemente a tapar mi primer palo y es una buena atajada. Creo que lo hago bien. Estaba un poco muerto, la verdad, porque el día anterior fue una boda. Luego viene esta jugada en mi tiro esquina donde primero Sebas se rifa durísimo a sacarla en la línea y luego el delantero no termina de meterla ahí. No sé, primero creo que Sebas se rifó. Ahí estaba calentando porque si no estoy constantemente moviéndome, familia. Yo, Rodolfo, si no me estoy moviendo todo el rato, me desconcentro. Como saben, los porteros, es súper sencillo desconcentrarse ya que nosotros esperamos el balón. No somos como otros jugadores que vamos hacia la jugada. Nosotros no somos como otros jugadores que estamos constantemente esperando el balón. Entonces, la verdad, a mí Rodolfo me ayuda bárbaro, pero bárbaro estar constantemente moviendo. En esta jugada tranquila donde recojo el balón al borde del área y nada, simplemente he sido salida en corto. Nosotros estábamos jugando con 10. Ese fue uno de los mayores problemas, con 10. Y bueno, ellos aprovecharon la verdad es que bastante, pero no terminaban de concretar. Ese era el asunto. El partido se desarrollaba principalmente en media cancha donde nosotros tratábamos de tener el balón, pero al ser ellos más, la verdad es que se volvió un poco complejo. Aunque por abajo estábamos muy, muy, pero muy sólidos. La verdad es que la defensa que tenemos es espectacular, la verdad. Y bueno, en esta jugada creo que intento jugar largo. Normalmente tengo buen golpeo y ahí al ser fútbol 11, pues nada, me siento bastante más cómodo. Luego viene esta jugada donde me quedé con la espina en el segundo tiempo, ya lo verán, donde creo que debía haber cortado el centro. Venía solo. La verdad es que mi central, Juan, termina de barrerse y salvarnos, literal. Tal vez yo debía haber cortado el centro y hay uno muy similar en el segundo tiempo. Luego esta jugada, el Lobo, que es un crack, le intenta pegar de media cancha y creo que fue un muy, muy buen intento, la verdad. Porque, bueno, así, solo así vamos a poder intentar ganar, ¿no? Luego viene este tiro de esquina, que no se termina de ver, pero bien recojo la pelota arriba. De hecho, salto bastante más de lo que pensaba. De luego yo estaba ahorita viendo el video de nuevo y mira, salto, salto bastante bien. Ahí me faltó protegerme con la rodilla. Error. Nadie me fue a atacar. Luego viene esta jugada, donde, bueno, al final no terminen mucho más. Pero, bueno, creo que el juego aéreo es algo que me sigue costando, caray, me sigue costando. Es algo que ustedes saben. Y otra jugada que lo demuestra. Creo que es mucha confianza al final. Ustedes, por favor, déjenme en los comentarios cómo lo manejan. Total, bien, esta jugada, ya es un tiro libre por la banda izquierda, y creo que me rematan cerquísimo. O sea, híjole, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debía haber salido? ¿Chance sí? No, sí debía haber salido. ¿Debía haber salido seguro con los puños? Mínimo, ¿no? O dar un paso hacia adelante y hacer un embolse. Pero, bueno, no lo hice. Total, ahí me dijo un amigo como, voy a ojo, y le dije, tienes toda la razón. ¿No? Ahí, también me equivoco, creo que no aviso bien a mi central, que, bueno, venían por encima. Luego viene esta jugada, donde iba a hacer un buen tiro, y, bueno, me quedó la pelota. Digo, fue fuera de lugar, fue falta, pero creo que me quedó la pelota de manera bastante elegante. Y, bueno, viene esta jugada tranquila, donde simplemente la recojo al borde del área y decirles, por favor, suscríbete al canal, familia. Mucha gente ve los videos, pero no está suscrito. Así que, por favor, por favor, por favor, échame la mano a suscribirte, de verdad, no te vas a arrepentir. Seguimos con el juego de pie, que es algo que saben que me siento tranquilo, pero, bueno, siempre hay cosas que mejorar, la verdad. Hay días donde uno se siente mejor y uno se siente peor. Normalmente el chiste es darle la vuelta, pero si estás viendo que te están presionando del otro lado, pues, bueno. Total, familia, hace que al primer tiempo cero a cero. A ver, ¿qué tal? Empezamos el segundo tiempo y no sé por qué, la verdad, es que como que luego, luego el juego se volvió más dinámico. Para esto, a un cuate de la banca entró, que ni siquiera aparte del equipo, pero, bueno, ya éramos 11 contra 11, aunque este cuate no era el equipo, no nos estábamos completando. Y una de las primeras jugadas del segundo tiempo es una muy similar a esta que les digo del primer tiempo que me arrepentí un poco de no salir. Esta iba un poco más cerrada, viene el balón por la banda izquierda, manda el centro cerrado y miren. Ahí Emi me echa la mano a cubrir bien la bola, pero creo que, bueno, meto muy bien la mano y mato el balón, porque eso es una mejor jugada que la anterior, ahí resuelvo. Y, bueno, seguimos con el partido. Les digo que me tengo que estar moviendo porque si no, me desconcentro. Ya me di cuenta que, o sea, al final, muchos de los errores que suelo cometer es por desconcentración básica, ¿no? Porque al final, los partidos de los porteros pueden ser de una jugada y tenemos equipo, tenemos que estar ahí. Entonces, el moverme, el estar así todo el rato, empezar era temprano y ya hacía frío, pero el estar así moviendo constantemente me ayuda. Luego viene este tiro libre, bastante largo, que, bueno, a mí me colgó un poco para hacer la finta del travesaño para que no se me viera así tan triste. Y, bueno, luego viene esta jugada donde creo que le pude haber recortado sin ningún problema porque ya se había levantado, pero, pero, bueno, al final decido mandarlo a larga y sin más. Esa era una buena jugada por el delantero, pero al final manda el balón bastante lejos. Por cierto, déjenme en los comentarios qué opinan de cómo me he visto de portero familia. Según yo me he visto poca madre, según yo me he visto muy bien, pero ustedes déjanme en los comentarios a ustedes cómo les gusta vestirse, vestirse, perdón, a mí me gustan más colores neutros tipo blanco, negro y así. Hay veces que me combino bien y hay otras que no. Total, regreso al juego. Esta jugada me agarró muy mal parado, vean cómo, además, recuesto pésimamente, me bote el balón mal, gracias a Dios, no fue gol, creo que hubiera alcanzado a meter la mano, pero bueno, y aquí, el portero del otro equipo, la verdad, curiosamente, suscriptor del canal, abrazo, y es bastante bueno. Luego viene este, bueno, los saques de meta que creo que los desplazamientos en este partido, especialmente en el segundo tiempo, me gustaron bastante cómo los hice. Luego este cuate, que es Javi, que les digo que tengo clase de ver en este momento, lo ha hecho, lo hace bastante bien, me sorprendió bastante. Abrazo a Javi, no creo que estés viendo esto, pero bueno. Bueno, seguimos con los saques de meta, ese creo que es uno muy bueno, donde la mando del lado derecho, por la banda, y bueno, creo que al final no llegó, pero creo que era, creo que era una buena, creo que era un buen pase. Todo bien, este que está igual bastante tranquilo, simplemente recojo la bola y digo, ¿sabes qué? Jugamos corto. Dale, güeyes, dale real. Seguimos con los centros, y al final ahí, no pasó, no pasó a mayores, y bueno, nosotros teníamos y teníamos, ahí el toro quiso picársela al portero, pero el portero dijo, no, gracias, y seguíamos 0-0. Luego viene esta jugada que a mí me encantó, me recordó mucho una día de partido que tengo en Barcelona, que es el video más visto en el canal, donde bueno, esta no fue asistencia, pero me pareció una jugada muy muy buena, ahorita la vamos a ver otra vez. Creo que es un muy muy buen pase largo, y bueno, hay que trabajar los desplazamientos, familia, porque es una buena arma. Total, el balón, pues no acabó en nada, porque el portero, el portero saca muy bien ese tiro, medio curioso, que le bota raro, pero como que con la, no sé si con la cara o con la mano termina sacando el balón. Ellos seguían atacando, especialmente por la banda suya izquierda, por mi banda derecha, y viene este tiro, que no se termina de ver, pero les digo lo de la cámara, pero recuesto, me bota, y no me la quedo, cara, y recuerdo que se falte de la esquina, que justo es ese, que la sacan, pero no me la pude quedar, y creo, la verdad, creo que me la debía haber quedado, el portero del otro equipo, la verdad es que lo seguía haciendo bastante bien, y seguíamos en ceros, ahí me pasan la bola, y les digo, tranquilos, jugamos como debe ser, y hay que recuerden ser opción, siempre familia, toco y me muevo, literal, principio básico del fútbol, pero hay que hacerlo, porque si no, no vamos a hacer opciones para nuestros, para nuestros defensas, la verdad. Luego viene esta jugada, donde bueno, tampoco es que pasa, pasa grandes mayores, y es un tiro libre, la verdad, ahí, no si recuerdan, pero yo, hace un par de años, me comía algunos goles, por moverme antes, y me tiraban el tiro, me tiraban, el tiro libre a mi palo, pero creo que, mira ahí vamos a ver, creo que ahora ya aguanto bastante mejor, porque si no, hay que cobrar nuestro palo, y luego ya llegar al segundo, espero, y hoy, creo que eso, eso lo ha ido mejorando también, bastante bien, lo viene esta jugada por la banda, igual de Javier, donde yo juré, que le iba a mandar el centro, a no, no se quedan, será creyer, al final me cae la bola a mí, o intercepto el centro creo, y decido salir, con la mano completamente, del otro lado, esta, esta si es una jugada, donde pensé que iba a mandar el centro, y decide pegarle, ya me andaba pasando, pero al final, me quedo la pelota bastante bien, y vuelvo a salir del otro lado, era un buen tiro, la verdad, que lástima que nos terminó de grabar, luego viene esta jugada, lo digo, sabes que chico, salgo, pero le doy la bola al delantero, dije, valió madre, se doyó mi salida épica, se la dio al delantero, pero al final, el delantero no lo hizo bien, salgo creo que bien con la cabeza, pero la direcciona muy mal, y eso es que creo que salgo con un poco de miedo, pero bueno, al final, salí, no nos salió caro, pero pudo habernos salido caro, seguíamos, seguíamos, y nomás no entraba, caray, nomás no entraba, yo decía, a ver cómo nos va, y la verdad es que hace mucho no tenía un partido, que quedara 0-0, pero familia, muchísimas gracias por estar por acá, por favor suscríbete al canal, déjame en los comentarios, qué más te gustaría ver, yo sé lo de la cámara, pero ya lo iremos mejorando, familia, les mando un fuerte abrazo.